suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es el plan renove de nuestro querido barça vamos a por ello pues bien tras la renovación de fermín lópez hasta el 2028 el club azulgrana se ha asegurado del último año año y medio la permanencia del talento joven pedri renovó hace dos años hasta el 2026 misma fecha que expira el contrato de gabi balde hasta el 2028 ansufati hasta el 2027 lamín y cobarsi hasta el 2026 pao covarsi uno de los futbolistas de la masía en los que hay depositadas más esperanzas de futuro en el primer equipo renovó hasta el 2026 hasta los 16 años no podía firmar su primer contrato profesional pese a tener suculentas ofertas del extranjero estampó su firma el fútbol club barcelona se movió rápido para amarrarlo algo que no se pudo hacer en el pasado con otros jugadores que volaron como gerard piqué cesc fabregas o eric garcía el salvaje mercado actual lo hace todo cada vez más complicado apuesta de futuro en cualquier caso la entidad que preside ya en la puerta hace un par de años que se han autoimpuesto a asegurar el talento de futuro promesas y realidades a las que hay que cuidar y amarrar para que no se marchen libres y para que no aparezcan los cardones externos intentando picar y sobre todo para que se sientan a gusto y valorados la primera gran renovación fue hace dos años en 2021 pedri tras cuajar un primer año absolutamente increíble firmaba hasta el año 2026 cinco años más probablemente un contrato que deberá ser revisado de nuevo el próximo verano a su fati sigue siendo una esperanza también a su firmó en aquel año 2021 su renovación en su caso hasta el 2027 la cesión actual en el brighton no empaña que en su momento se dirigiera como una apuesta clara a medio y largo plazo y así sigue siendo si aprovecha el préstamo en inglaterra la concatenación de ampliaciones continuó en 2020 y en 2022 otro diamante al que había que atar en corto gabi firmó en el 2022 por cuatro años más hasta el 2026 seguramente un contrato que habrá que empezar a retocar a partir del año 2026 pero es que la masía es una fuente inagotable y han ido irrumpiendo más nombres junto a los que venían despuntando claro el año pasado también renovó abde hasta el 2026 aunque es una pieza que ha salido traspasada y para recuperarla habrá que rascarse el bolsillo cubarse y la minjamal contrato máximo este 2023 ha caído otro buen puñado de ampliaciones de contratos comenzando por la de inyaki penia que se demoró por el tema del fair play financiero a sus 24 años renueva hasta el 2026 27 y quizás las más importantes las de los dos chicos que han cumplido 16 años en este año 2023 la minjamal y pao cobarsi ambos en dinámica de primer equipo la min casi con un rol de titular pao debe debutar todavía pero está inscrito en champions y ha entrado en las últimas listas fermín y balde 2028 ambos han firmado el máximo por su edad hasta el 2026 lógicamente algo que se revisará a medida que se acerque la mayoría de edad y en los que tienen una vinculación más duradera no son ninguno de los dos mencionados hasta ahora sino fermín lópez y balde la sensación de la pretemporada que está en dinámica con xavi permanente blindado hasta el 2028 como otra gran apuesta de futuro otra pieza determinante y vital para el medio y largo plazo alejandro valde también ha firmado hasta el 2028 frinky de jong 2026 obra de bartomeu lo mejor que ha hecho bartomeu desde que fue presidente del barça sin duda es el fichaje de frinky de jong fuera de esta ecuación de renovaciones de la era la puerta queda frinky de joan renovó hasta el 2026 en el 2020 con bartomeu al mando sueldo de sueldo diferido fair play todo el lío incluido farran torres no ha renovado desde que firmó pero como lo hizo hasta el 2027 no se admira ampliación de contrato a la vista como se nota el gran trabajo en la gran gestión que está haciendo nuestro presis al la puerta es su junta directiva mientras que en la época de bartomeu todos los talentos salía regalados en esta época de nuestro gran presis al la puerta el mejor presidente de la historia del barcelona pues lo está renovando y atando a cada uno sin lugar a dudas son unas brutales operaciones de presente y de futuro para nuestro querido barcelona y ahora vamos al temazo principal como sabemos el gran objetivo del barça y de xavi para esta temporada aparte de la liga y la copa es sin duda la champions league ya no valen las excusas ya tenemos un equipo que puede competir por la champions league pero aún así y al parecer xavi necesita y ha pedido más fichajes a la puerta una de las posiciones que quiere reforzar xavi o que quiere doblar mejor dicho es la del pivote sólo tenemos en esa posición como jugador o pivote nato a orión romeu pero xavi quiere a otro pivote para el próximo mes de enero pues bien noticia bomba de última hora fuentes cercanas al club aseguran que xavi aceptaría la salida de un peso pesado del próximo mes de enero para la llegada de un pivote de garantías y las mismas fuentes van a más afirman que por la llegada de un pivote top en enero xavi estaría dispuesto a sacrificar jugadores como rafinha o incluso a robert levandowski si finalmente vito roque llega al barça en el próximo mes de enero estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos